Y en este sentido, el Gobierno de México anunció un plan de seguridad social para periodistas independientes. Cubrirá enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, retiro, guarderías y prestaciones sociales. Van a destinar el 25% del presupuesto para publicidad que tiene el gobierno federal. Los interesados ya pueden registrarse en la página que aparece en su pantalla.